Se ha reducido la pobreza, se ha reducido la desnudación. Se ha reducido la pobreza, se ha reducido la pobreza, se ha reducido la pobreza. Se ha reducido la pobreza, se ha reducido la pobreza, se ha reducido la pobreza. Se ha reducido la pobreza, se ha reducido la pobreza, se ha reducido la pobreza.